El titular nacional de la Zagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa, anunció una inversión superior a los 600 millones de pesos para impulsar el campo yucateco, ponderando proyectos productivos en respuesta a la gente que con su esfuerzo apuesta al desarrollo del agro. Tienen que ver con el desarrollo rural de nuestra gente. Vamos a seguir insistiendo y estando presentes con proyectos productivos. Para el próximo año tenemos un proyecto productivo o un proyecto que anunció el señor presidente de la República en su informe, en su tercer informe, que tiene que ver con núcleos de producción rural, particularmente con núcleos que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con la familia y que tienen que ver con la autoayuda para que a través de sus propias capacidades puedan salir adelante. En rueda de prensa dijo que para salir adelante en el campo a nivel nacional, es vital buscar esquemas en donde se conjunten cuatro ejes fundamentales que son capacitación, financiamiento, producción y comercialización de la mano con las sinergias necesarias para lograr un gran equipo que haga realidad el proyecto para el agro mexicano. En relación con los recortes presupuestales a nivel federal, de los que el campo mexicano no quedó exento, Calzada Rovirosa reconoció una disminución y por ello se tiene que ser creativos y eficientes para que los recursos sigan fluyendo a la gente del campo. Hay una disminución con respecto al año pasado, pero hoy está la consideración de las señoras y de los señores diputados federales que lo discutirán y en su caso aprobarán lo que ellos estimen apropiado. En el campo mexicano siempre necesitamos muchos recursos, sin duda alguna, en la Secretaría, por supuesto, pero más allá de los recursos también debo reconocer que políticas públicas eficaces, efectivas y la utilización de los recursos de manera pronta, expedita y de acuerdo a las normas de aplicación que se estarán revisando próximamente es una tarea muy importante. Nosotros ante circunstancias exógenas, ajenas a nuestro país, como es el caso de los precios del petróleo y muchas otras cosas más que han afectado los ingresos nacionales, tenemos que aplicarnos para implementar cuestiones creativas, una nueva actitud, nuevas políticas públicas, flexibilización de las reglas de operación, entre otras cosas. A tan solo unos días de haber asumido el cargo, el funcionario dijo que los proyectos de su antecesor continuarán como es el caso de una plataforma de maquinaria pesada para Yucatán, al cual deberán de fluir los recursos próximamente para realizarlo. Con información de Juan Velásquez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.